mayo del 2021 8 de mayo del 2021 después de año primera vez que bailan me dejaron grabar aquí es un rancho se llama Del High me dejaron grabar este pueblo se llama Del High pero estamos en un rancho tienen vacas, caballos, pollos le pedí permiso al señor de grabar y dijo que si me dejaron grabarte como te llamas estas bien bonito me voy a venir a vivir aquí para cuidarlos hay música y baile aquí en tu rancho como te llamas como te llamas eres niña o niño eres niño o niña eres niña es sábado Del High California que bonito este baby la mamá se parece a la mamá como te llamas ay que chiquito estas mira tu mami igualita la mami y ustedes como se llaman hola como estan bien contentos verdad se ve que los cuidan bien ya vi toda su comida acá ya tienen pollos gallinas no se que mas tendrán pero me dejaron grabar ya me voy hasta luego cuando nos inviten otra vez todas tuvieron baby todos tan chiquitos ya nos vamos 5 melonas verdad tienen mucha comida acá hasta luego si hay babies mamá si ajá ya nos vamos a ir mi amor diles hasta luego allá vámonos mamá ya nos vamos a ir vas a salir en mi video si vi a tu hijito esta bonito aquí esta otro otro todos tienen babies son 4 y todas tienen babies pues gracias por ver nuestros loquitos videos hasta luego